Está ya Edith en el teléfono. Hola, buenas tardes, Edith. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, señor. Pues, delicadas las cosas en tu pueblo. Así es, señor. En la mañana del día de hoy, alrededor de las 9.10, después de unos minutos, que abren el banco HSSVC, conquistado en la zona dorada, o conocida como la zona dorada del municipio de Iraguato, ingresaron dos personas, dos hombres caminando, se dirigen hasta la caja amagan a la cajera, aparecen como un arma de fuego, ella les entrega el libro que tenían estos documentos, y los hombres salen igual, así como llegaron, salen caminando, caminan varios, por lo menos los vídeos, según nos comenta el secretario de Seguridad Ciudadana Samuel Pujalde, ellos estaban caminando hasta párdense entre las calles, dejándose alrededor de 30.000 pesos en efectivo. Fue todo lo que se llevaron desde HSSVC, bueno, menos mal, y lesos todo el mundo, ¿verdad? Sí, no reportan lesionados, pues solamente... Menos mal, porque hace unos días una empleada que estaba siendo asaltada, le dispararon y murió. Así es, señor, que últimamente se está reproduciendo la inseguridad en el municipio de Iraguato, igual que en otros en otros municipios. Ustedes recordarán también el asesinato del coordinador de Policía Municipal en Valle de Santiago, el ataque al el hogar al Policía Municipal de Salamanca, necesitan los derechos de seguridad o de inseguridad en el Estado, señor. Oiga, y comentarle también sobre este sobre este tema del gobernador, Miguel Márquez Márquez, una pequeña tira en la mayoría de los clubes privados. En la mañana estuvo en la región militar con la Secretaría de la Defensa, donde estuvieron algunos militares, no sabemos todavía exactamente quién estuvieron, fue privada, se miró el asunto del cuartel, el avance, es lo único que se concreta de que se va a concretar y que se va a concluir y que va a haber apoyo de parte de los que se notan ya avances. La primera piedra la pusieron hace semana, dos semanas, ¿no? Le comentaba que este evento fue privado, no convocaron a medios, la verdad, no sabemos qué tanto ha sido el avance y tampoco nos lo comentó el gobernador, solamente se concreta en decir que sí se va a concluir y que empresarios van a aportar, sin embargo, no dice qué empresarios ni cuánto van a aportar o hasta dice lo que han aportado. Y también comentaron en este sitio de seguridad, le fuimos preguntando sobre este asunto, sobre estos hechos que se han dado y también al día de ayer los muertos de los dos elementos de la policía municipal. El gobernador dice que el mensaje a la sociedad es que tienen un gobernador y instituciones de seguridad que no están coludidos y eso es lo que les debe dar certeza y confianza que se han comportado con mucha honestidad. Ese es el mensaje de seguridad para los guanajuatenses que les manda el gobernador. ¿Se refiere a su procuraduría y a su secretaría de seguridad? Sí, a todos en general dice que no están coludidos, entendemos que es al primer organizado porque le cuestionábamos sobre este punto que ¿cómo me romaría? ¿Cómo están mermando los hechos de seguridad? Él habla sobre las insulaciones porque se dio una insulación en el municipio de Irak donde se estarían aportando 6 millones de dólares para una plaza y un hotel la plaza de la escalería dice que no ha mermado porque en el estado no se piden moches y que haya autoridades honestas y transparentes. O sea, una defensa acalorada de la honestidad del gobierno es lo que hace Miguel Márquez ¿ante qué acusaciones? Pues no hay que nadie ha hecho votar las insulaciones porque yo le preguntaba ¿o qué ha oído el gobernador que le hace hacer esta defensa? Hay que darle seguimiento a este tema. Oye, Edith, ya para terminar porque ya se nos es un poco tarde llovió fuerte ayer y se inundaron algunas colonias ¿tenemos ahí información tuya? Así es, señor. De acuerdo a algunas versiones oficiales y algunas extraoficiales porque ellos nada más reconocen 14 colonias de las que se habrían afectado, tenemos entendido que son más colonias y negocios que se afectaron con la fuerte lluvia fueron alrededor de 48 milímetros de lo que llovió después de las 2 de la madrugada hasta las 3 y media hasta las 3 y media a las 4 de la mañana afectaron a la colonia como Losollos con la linfonadicto en la realidad estas son las más afectadas en la colonia Losollos ustedes pueden ver ahí los videos de los habitantes que nos hablan que el agua les llegaría hacia la cintura tuvieron que sacar todas sus pertenencias en la mayoría el viejo problema de Irapuato los encharcamientos cuando llueve mucho en este punto de la colonia Losollos ustedes recordarán que se está construyendo el bulevar Solidaridad entonces estas personas de Losollos nos comentan que el cárcamo no funcionó no tuvieron luz toda la noche y eso aunado a las obras fue lo que ocasionó que se metiera el agua arriba de cerca centímetros al interior de sus casas bueno pues bueno y la presencia se hizo presente dicen que no que estuvieron reportando toda la noche y que al menos hasta las 12 de la mañana que nosotros estuvimos en el lugar las autoridades JAPAMI protección civil bomberos seguridad pública pues nunca llegaron lo seguían esperando hasta las 12 de la mañana bueno y empieza la temporada de lluvia apenas creo que es la primera lluvia fuerte del año es la primera lluvia de rame se dice como se tenía contemplado una lluvia fuerte como esta y pues esto es lo que nos está dejando nuestra primera lluvia Edith gracias por la información yo nada buenas tardes buenas tardes y hasta aquí la lluvia fuerte del año